Pachos, miren, les voy a escribir en el tablero. Entonces, aclaremos primero, ¿qué estamos trabajando? Estimación. De estimación, estamos trabajando particularmente estimación por pruebas de hipótesis. Puede que se me está sacando el marcador. Pruebas de hipótesis. ¿Sí? La semana pasada, ¿qué vimos? Pruebas de hipótesis para una muestra. ¿Sí? ¿Qué estimamos? Parámetros, ¿cierto? Estimación de parámetros. ¿Qué es un parámetro? Es una característica de una población. ¿Listo? Esa es la estimación de parámetros por medio de pruebas de hipótesis se hace para una muestra y para dos muestras. ¿Listo? Entonces, la de una muestra fue la clase de la semana pasada. La de dos muestras es la clase de esta semana. La de dos muestras quiere decir que son dos muestras diferentes que se extraen de una población, ¿cierto? Y que son independientes. Aquí nosotros, igual que en una sola muestra, vamos a hablar de medias, de varianzas y de proporciones. Yo ya les mandé al correo todas las tablas, ¿listo? Las tablas de las distribuciones. Para medias, vamos a trabajar cuando la varianza es conocida y cuando la varianza es desconocida. ¿Sí? ¿Listo? Para prueba de varianzas y para prueba de proporciones, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, resulta que vamos a ver al primer caso. ¿Sí? Lo primero hoy que vamos a ver. La diferencia de medias para dos poblaciones, nosotros trabajamos es con diferencia de medias. Para diferencia de medias, con la varianza, las varianzas conocidas. Estas varianzas son poblacionales, ¿listo? Varianzas conocidas. Entonces, aquí les voy a poner el símbolo de la varianza poblacional, que es sigma cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta diferencia de medias tiene una hipótesis inicial, que dice, miu1, o sea, la media de la población 1, menos la media de la población 2, difieren en un valor delta cero. ¿Sí? Como hipótesis alternativa, tenemos, miu1, menos miu2, difieren en un valor diferente del delta cero. miu1, menos miu2, mayor que delta cero. Y miu1, menos miu2, menor que delta cero. Resulta que, en muchas ocasiones, se dice que, delta cero, es igual a cero, en la mayoría de los ejercicios. Eso no quiere decir que siempre sea así. ¿Listo? Para que no se dejen confundir. O sea, en ocasiones, en ocasiones, simplemente, nos interesa saber, si, esas medias son iguales, o son diferentes. Porque si, delta cero, es igual a cero, las hipótesis se convierten, h cero, miu1, igual a miu2. ¿Listo? ¿Sí? Si reemplazamos este cero aquí, miu1, igual a miu2. Y tendríamos, la hipótesis alternativa, miu1, diferente, de miu2, miu1, mayor que miu2, o miu1, menor que miu2. De todas maneras, en las fórmulas, que están en el material, y en la mayoría de los libros, se deja el delta cero. Por si, en algún ejercicio, ese delta cero, es diferente de cero. Entonces, para este primer caso, vamos a ver el primer ejercicio, que se los voy a proyectar, para que ustedes, lo copien, o por lo menos, lo lean. Entonces, mientras llega la imagen, se los voy leyendo. Dice, se efectuó un experimento, para la determinación, del tiempo, de la señal, en el envío de información, por medio de una fibra óptica. Se sabe que la fibra 1, tiene una desviación, de 4 segundos, y la fibra 2, una desviación, de 5 segundos. Se hicieron 12 pruebas, para, aquí me, me, sigue otra vez, con errores del archivo. Pero, yo se los voy a montar, en la plataforma, ya corredido, listo, para la fibra, para la fibra 1, y para la fibra, listo, para la fibra 1, y para la fibra 2. En cada caso, se calculó el tiempo, de llegada de la señal. La fibra 1, tuvo un tiempo promedio, de 85 segundos, y la fibra 2, de 81 segundos. Entonces, se los leo otra vez. Se efectuó un experimento, para la determinación, del tiempo, de la señal, en el envío de información, por medio de una fibra óptica. Se sabe, que la fibra 1, tiene una desviación, de 4 segundos, y la fibra 2, de 5 segundos. Se hicieron 12 pruebas, para la fibra 1, y 10 para la fibra 2. En cada caso, se calculó, el tiempo, de llegada de la señal. La fibra 1, tuvo un tiempo promedio, de 85 segundos, y la 2, de 81 segundos. Ya lo copiaron. Ya lo copiaron. Felipe, ¿cómo vas con el parcial, con el supletorio? Siembro de bien, bien. Sí. Gracias. Gracias. ¿Liz ya terminó de copiar? Sí. ¿Quién falta, Felipe? ¿Ya terminó de copiar? Sí. No, no, no. No, no, pero yo ya copié. Vamos. Listo. Vamos a la pregunta. Para un nivel de significancia del 5%, es mejor el ángulo 1, el ángulo 2, aquí sería la fibra 1 y la fibra 2. Suponga una población normal. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que primero, ¿cuál sería la hipótesis nula? H0, que esas dos medias difieren en cero, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa sería que esas medias difieren en un valor diferente de cero. Listo. Más exactamente que la media 1, ¿cierto? Que si es mejor, ¿cómo sería mejor? ¿Cómo sería mejor la fibra 1 y la fibra 2? Si esa diferencia da un valor menor que cero. ¿Por qué? Porque este tiempo promedio es mejor, ¿cierto? Porque es un tiempo de llegada de información. Si este tiempo promedio es menor que este, si pasamos este para allá, quedaría mi 1 menor que mi 2. ¿Sí? Esa sería la hipótesis alternativa. ¿Sí o no, Liz? Entonces, ¿cuáles son los datos del ejercicio? Primero, el primer tiempo promedio nos dio igual a 85. ¿Listo? La primera desviación nos da igual a 4. Y el primer tamaño de muestra es igual a 12. ¿Cierto? Esos son los datos del ejercicio. El segundo promedio nos dio igual a 81. La segunda desviación es igual a 5. Y el segundo tamaño de muestra es igual a 10. ¿Sí o no? Además, nos dicen que trae con una significancia del 5%, o sea, alfa igual a 0.05. Son los datos del ejercicio. Ahora, de las fórmulas nos están diciendo, vea. ¿Me proyectas, por favor? La diferencia para la diferencia de medias con varianzas conocidas, le lleva a usted a calcular un Z0. Ese Z0 es el que tienen en la pantalla. X1 barra menos X2 barra menos delta 0 sobre raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado sobre N1 más sigma 2 cuadrado sobre N2. ¿Qué es eso? Con los datos del ejercicio. 85 menos 81 menos 0 sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, sobre 12, más 25 sobre 10. ¿Cuánto nos da eso? LIS, ¿usted me está molestando el niño? Pues si la callas o la saco, pues. Sí, 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 sí. ¿Cómo así, LIS? ¿Por qué me molesta el niño? Yo que le regalé ese parcial y usted poniéndomelo bien nervioso. Hombre. Es la mejor esposa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿cuánto las da eso? Esa de Z0, ¿cuánto da? Proyecto. Proyectelo. Es que ustedes no tienen calculadora. ¿Cuáles? Del ejercicio. Proyectase ese, por favor. Ahora sí. A mí ese cálculo me da 2.043. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cuánto les da a ustedes? Entonces el criterio de rechazo dice, rechace H0, si Z0 le da mayor que Z de alfa. ¿Cuál alfa nos dijeron? Nos dijeron 0.05. ¿Cuánto va a Z de alfa si uno busca en la tabla normal? Que ustedes la deben tener ahí porque yo se las regalé. ¿Dónde está la tabla normal? Aquí. Aquí está, profe. ¿Usted se la tiene ahí? Yo sí. A ver, la tabla normal. Felipe Orozco, la tabla normal. Liz, la tabla de la normal. Nadie trajo la tabla de la normal. Ah, eso sí, Julián. ¿Y dónde está? Que no se ha sentido en toda la clase. Ah. Bueno, Z de 0.05, ¿cuánto les da? A mí me da menos 1.64. 0.05. 0.05. Julián, ¿cuánto le da? 0.05 en la tabla de la distribución normal. Ya eso, menos 1.64. Ah, bueno, entonces sí está bien. Entonces dice, rechace H0 si 2.043 es mayor que menos 1.64. Sí. Por lo tanto, yo rechazo H0. ¿Qué quiere decir? Que hay evidencia estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% para afirmar que el ángulo 1 es mejor que el ángulo 1 es mejor que el ángulo 2. ¿Listo? ¿Cómo? La fibra 1. La fibra 1, perdón. La fibra 1 es mejor que la fibra 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a seguir con la siguiente inferencia de dos poblaciones. Se llama inferencia para medias cuando las varianzas son iguales y desconocidas. ¿Me regalas esto? De dos medias con varianzas iguales y desconocidas, que son las del computador. Ya les voy a proyectar las fórmulas. Aquí trabajamos con un estimador de la varianza. Una pule, una varianza de las varianzas poblacionales, de las varianzas muestrales, para poder calcular el estadístico T0. El estimador de la varianza pule se llama S sub P al cuadrado y es la fórmula que tienen ahí que depende de las varianzas muestrales y de los tamaños de muestra. Y volvemos a la tabla T del estadístico, para compararlo con el estadístico T0. Ya les voy a mostrar la tabla T otra vez para que hagamos el ejercicio. Ya les voy a volver a las fórmulas para que las copie. T otra vez para que las copie. Ah, bueno, se me olvida decirles, yo ya hice la reserva de la sala. Ya esta semana les digo entonces dónde nos vemos y a qué horas con los dos grupos que vamos a traer el sábado. Julián, ¿te acercas al micrófono por favor que no te escucho? Debe ser por la tarde, yo tengo un grupo de 10 a 12 y otro de 1 a 3. El primer grupo sale del laboratorio, le toca de 8 a 10 y media. ¿Y el segundo grupo a qué hora le toca? De 10 y 45. A 1 y 4. ¿O sea que los dos grupos van a traer circuitos en la mañana? Sí, sí. Sí, porque el laboratorio solo lo prestaron de 8 a 1 y 4. Ah, entonces puedo traer con un grupo de 8 a 12 y con el otro grupo de 10 a 12. De 8 a 10 y con el otro grupo de 10 a 12. ¿O trabajar con todos de 2 a 4? Ah, entonces voy a modificar la reserva. ¿Quieren testar todos juntos para hacer recocha, Liz? Usted siempre pues. Bueno, entonces voy a cambiar la reserva. Y otra cosa es que yo les voy a hacer el quiz tipo taller el domingo, ¿sí? Yo se los envío, por decir algo, de 6 a 8 de la noche, se los envío a las 6 y ustedes me envían la respuesta a las 8 de la noche o de 12 a 12. El sábado cuadramos la hora. Tienen tiempo límite de entrega, ¿cierto? ¿Para qué? Pero lo pueden hacer en su casita. Relajados con un compañero. Ese es en parejas. Y no me han mandado el correo con las parejas. Recuerden que las parejas del quiz son las mismas de los dos trabajos. Para que escojan muy bien con quién van a trabajar. Son grupos de dos. Si alguien sobra, se hace solo. ¿Listo? No. Entonces no permito grupos de tres. Grupos de dos. Si alguien está impar, entonces le tocó solito. Ya terminaron de copiar las fórmulas. Vamos a hacer el ejercicio. Se prueban dos algoritmos para la simulación de un proceso de llegada de solicitudes a una central de procesamiento de datos. Se supone que los dos algoritmos son lo suficientemente robustos si se considera que tienen una distribución normal con varianzas iguales pero desconocidas. Los datos se muestran en la tabla. Prueben si esos algoritmos tienen la misma velocidad de respuesta. Les voy a proyectar los datos. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó? ¡Profe! ¡Señor! Acá en el último punto dice que explique las cuatro propiedades del estimador de máxima verosimilitud. Y hay tres líneas para todos los tres. Pero explico para todos los tres. ¿Cómo? Pues explico las cuatro propiedades para cada línea o no sé cómo. Ah, y si quiere explíquelo en otra hojita. Pero de todos tres. ¿De cuáles tres? ¿Por qué dice fx, debajo dice rs y rp? Esas eran las fórmulas que no se las imprimieron. Ah, qué es eso. Por el ron, por el ron, viste como perdido, no me das problema. Si necesita alguna fórmula, me dice. ¿Listo? Ah, listo, listo, listo. Pues ya que soy independiente. Ya que soy independiente. Sí, eso es independiente. Ah, pero aprovecha, dices. Listo. Por razón, que se ha convertido. No es nota, Felipe. Bueno, entonces, ¿ya copiaron los datos? Carlos, ahí está Carlos Sargoti. Carlos, ¿tú sí vienes? Sí, profe, yo sé. Este está Carlos. Él está trabajando otra vez en el cero. Bueno, pero él sí va a ir al laboratorio. Ah, bueno, porque él es el único de ustedes que está en el otro grupo, en el circuito 2, ¿cierto? Sí, sí, también en el laboratorio ese día. Ah, bueno. Sí, el cero de todas maneras ya sabe el tema. Regresión. Porque él estuvo aquí en la clase que yo hice con ellos aquí. Entonces, ya él vendría pues como a reforzar las cositas que no hizo en el trabajo para que saque 5. Listo. Dos horas para copiar una tabla, Felipe Orozco. Solicitudes. Solicitudes por segundo. No les dije pues que se lo entregó el sábado. Muchachos, se los entregó el sábado para que lo revisen porque voy a montar esta semana las notas desde probabilidad. Si lo revisan, monto el de confiabilidad y ya no queda sino el otro para frenar las cancelaciones. Entonces, para que miren el de inferencia, si lo van a presentar o no para que puedan irse a cancelar. O sea, según lo que no tienen confiabilidad, se decidan y hagan la cancelación respectiva. Ah, profe, 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 profe. Señor. Profe, no te están escuchando, profe. No, 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 ahí sí me escucha. Sí, que se entrecorta la llamada. Ah, podemos repetir las llamadas. Pero la volvemos a marcar entonces, a ver. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. No le escucho nada, se puede acercar el micrófono. No le dice que si le puede mandar la nota, que para el ser si va a clase, que porque él cree que perdió. Le mando la nota de una vez. Yo les muestro el parcial del sábado y ustedes deciden el sábado. Que ya les dije que el sábado. Bueno, ya pues, vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar? Tenemos que encontrar ese p cuadrado. Ese p cuadrado no es más que... El primer tamaño de muestra, muchachos. Den pues la jugadera por ahí atrás. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? N1, N1 menos 1, o sea 4 por S1 cuadrado. ¿Cuánto es S1 cuadrado? Liz, ¿cuánto es S1 cuadrado? ¿Y cuánto es S1 barra? Si usted tiene datos, ¿usted qué hace? Usted calcula la media. ¿Cuál es la media de esos datos S1 barra? ¿Cuánto es? 2.16, ¿cómo la saqué? Sume y dividí por 5, ¿o no? Bueno, la segunda. 2.26, sume y dividí por 5. ¿La desviación estándar cuánto es? 0.1816, ¿cómo la saqué? XUY menos X barra al cuadrado, dividido de N-1. Sumatoria de XUY menos X barra, dividido de N-1. La calculadora la saca. Vamos a ver rápidamente cómo. Yo tengo una calculadora estándar, ¿cierto? La calculadora normalita que nadie tiene allá, supuestamente. Entonces, vamos a ver cómo se hace. La ponemos en modo estadístico. La calculadora, ¿para qué quieren ver mi calculadora si es una cuenta 1? Acá todavía sumamos con Abacoprofile. ¿Ah, sí? Sí, acá todavía se usa el Abacu, entonces ¿cuál? ¿Ya están viendo la calculadora? No, es la misma, solo que estas integrales, es la misma calculadora. Vea pues, es que el gris es muy escandaloso, pero es la misma. El gris, el color gris, porque las otras son oscuras. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la calculadora en, la prendemos. Le damos modo y le escogemos el modo estadístico. Sí. Modo y escogen STAT, STAT, que es el modo estadístico de la calculadora. Entonces, ahí escogemos el modo 1 menos varianza o el modo de varianza. Mi calculadora puede poner a ingresar los datos en un vector, señor. Regálenme un momentico, muchachos. Listo. Entonces, lo pone en modo estadístico y empieza a ingresar los datos. Y es una calculadora como la que tiene Felipe. Uno lo que hace es que le ingresa el primer dato y le da clic en M+. Cuando la tiene en modo estadístico. Entonces, si ingresa el primer dato, 2. Entonces, ustedes que tienen de las otras calculadoras M+, en la mía le doy igual. 2 igual. 2.3 igual. 2.1 igual. Y 2.4 igual. ¿Sí o no? Ustedes son 2 M+, 2.3 M+, 2.1 M+, 2.4 M+. ¿Sí? Ya ingresaron los 5 datos. Sí. Entonces, SHIFT 1. SHIFT 1 son las estadísticas que me saca del modo estadístico. Entonces, en mi calculadora elijo 5 que es la varianza. Sí, B-A-R. SHIFT 1. ¿Qué tiene SHIFT 1 en un letrerito amarillo arriba del 1 que dice? SHIFT 2. SHIFT 2. Ese zoom. ¿Y al lado qué dice? SHIFT 2. SHIFT 2. Listo. Entonces, SHIFT 2. SHIFT 2. ¿Qué te sale? ¿Qué opciones? X gama N-1. Esa es la desviación estándar. En mi caso es la opción 4 y le doy igual y la desviación estándar da 0.1816. Así fue que yo obtuve esos datos. Listo. Bueno, ya me gozaron la calculadora. Ya podemos seguir. Esta es la primera desviación. O sea que la varianza es esto al cuadrado. S2 al cuadrado es igual a 0.2302 al cuadrado. Porque la calculadora me entrega desviaciones estándar. No me entrega varianzas. Entonces hay que le darlo al cuadrado. El primer tamaño de muestra es igual a 5. Y el segundo tamaño de muestra es igual a 5. Ahora sí puedo calcular SP. SP sería la raíz cuadrada de... Porque en la fórmula está SP cuadrado. Yo necesito SP. Entonces SP es igual. N1 menos 1, 4. Por S1 al cuadrado. 0.1816 al cuadrado. Más N2 menos 1, 4. Por 0.2302 al cuadrado. Dividido N1 más N2 menos 2. 5 más 5 menos 2. ¿Listo? Vamos a hacer ese cálculo. Ya que a todos mágicamente les apareció la calculadora. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 5 más 5 menos 2, o sea 8. 0.2733. 0.2733. Argoti se lo trago el baño. Ya llegó. Entonces. Vamos a calcular a T0. T0 se calcula X1 barra menos X2 barra menos delta 0 dividido SP por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Que no es más que 2.16 menos 2.26 dividido 0.2733 por la raíz cuadrada de 1 quinto más 1 quinto. ¿Eso cuánto da? 2.16 menos 2.26. Que son las fórmulas que ustedes muy juiciosamente copiaron. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué quiere traído? ¿De traído el sábado? ¿Cómo era esa manera de quererme a ustedes a mí? Lo que no quieren es a mis notas Para mí es suficiente con que vengan ustedes porque no los conozco a la mayoría Entonces me gustaría saber quiénes son mis estudiantes Que solamente los conozco por la letra Lo recibe Pipe Que si nos vamos a convertir Y ese es más serio Ojo Pipe que todo queda grabado Menos cero punto setenta y seis veintiséis ¿Cuáles son los grados de libertad? ¿Qué es que son los grados de libertad? El número de variables independientes a estimar ¿Listo? Los grados de libertad son cinco más cinco menos dos Eso da ocho ¿Listo? Entonces vamos a buscar en la tabla T Ya tenemos el valor de T cero Ya tenemos las hipótesis ¿Cierto? Tenemos las hipótesis Tenemos el valor de T cero Ahora necesitamos el valor con el cual vamos a aceptar A comparar para aceptar o rechazar la hipótesis Ese valor es T de alfa medios cuma ocho ¿Listo? Vamos a buscarlo en la tabla T ¿Tiene la tabla T ahí? Listo, la tabla T Vamos a proyectarla Vamos a proyectarla para que la practiquemos por segunda vez ¿Salimos para dónde? ¿Salimos para dónde? Sí, sí, para malchetas Porque el teléfono dice que salimos siempre a dónde Es que más traiga es que los dejemos bajo ¿Y eso es lo que piensan a la batería? Bueno, pongan pues atención a la tabla T, Felipe Pongan atención a la tabla, me hace el favor La tabla T, recuerde que cómo la vamos a mirar Le vamos a mirar el valor de alfa en la parte superior Y en la primera columna vamos a mirar los grados de libertad Vamos a buscar el valor de 0.025,8 ¿Qué me están diciendo? Es que ustedes están muy desjuiciados ¿Por qué no imprimieron las tablas y las trajeron? Señor ¿Cómo sabe que lo insulté? Es que ya me tienen estudiada Entonces, ¿saben cuándo estoy brava? ¿Cuándo estoy de mal genio? ¿Cuándo estoy contenta? ¿Saben todo eso? Y entonces el de probabilidad malo, el de confiabilidad malo ¿Y cómo está el supletorio? ¿Cómo está Eugenio cuando lo escribí? Felipe Bueno, entonces, ¿ya vieron la tabla? No Les repito lo que les está diciendo mientras llega la tabla Que están muy desjuiciados Que no trajeron las tablas Y les dije hace ocho días que las trajeron Que está en la parte de atrás del libro de Montgomery ¿Les dije o no? Pero no les dije pues que esa plataforma no me recibe más documentos Entonces le mandé ampliar la capacidad Y como de eso se demora, se las mandé al correo Vea, Julián las tiene allá, Julián Muestre pues la tabla T Sí Ya les llegó la tabla ¿Ya les llegó la tabla o no? No, no No, no No, porque los dos Dejemos esto para el software No señor No señor, porque es que el sábado vamos a traer regresión Las dos horas en dos softwares diferentes Una tía va a conocer a la mejor novela No Eso es después de la clase Ya les llegó la tabla Ah bueno, eso después Después ustedes revisan en la tabla T Yo les voy a decir qué valor dan la tabla T Porque si no nos vamos a quedar aquí hasta las ocho de la noche Entonces en la tabla T Entonces en la tabla T el valor correspondiente es 2.306 Como no está llegando la imagen muchachos Entonces va a tocar que obedezcan Si toca Listo Entonces Debido a que Menos 0.726 No es mayor que 2.306 ¿Qué digo yo? No puedo rechazar H0 ¿Sí? No están viendo el tablero Ya se los vamos a proyectar los proyectos Por favor Felipe no me deje olvidar Es lo que tenemos pendiente De la carta La traes un borrador Y la corregimos Bueno Listo Ya vieron lo del tablero Ya Listo Habla duro para todos Deja la olla que me está distrayendo los compañeritos No, bro Yo no estoy hablando No, no estoy hablando No, no estoy hablando Hasta acá se escucha No son los compañeros Ya, sí Listo Vamos a ver Inferencia Para la diferencia De dos medias Cuando las varianzas Son diferentes Y desconocidas D Benejo Donde la lanzas Donde la lanzas Donde la lanzas P Titan Y no estoy hablando De dos medias Y no estoy hablando De dos medias Ajá Por favor Vendán Lo Enfá Podapatos S Sol Muchachos, como no nos va a dar el tiempo para explicar bondad de ajuste, ustedes se me van a mirar el video de bondad de ajuste del semestre pasado. Pruebas de bondad de ajuste. Yo les voy a actualizar el material en la plataforma, apenas me la habiliten, de todas maneras la presentación de esa clase es la que les mandé al correo. Listo, ya. Les voy a proyectar las fórmulas. Y traigan saco porque por acá está haciendo tanto frío como hace por allá. Y así ustedes, es que que les diera una clase allá, no, qué frío. No, yo creo que ya este año no fue. ¿Ustedes qué es lo que tienen en ese baño, Carlos? Que usted viene y felizmente se va a cuidarlo. Ya les llegó la imagen de las fórmulas. Se las voy a copiar entonces en el tablero porque no perdamos más tiempo. ¿Me regalas el tablero entonces? Yo se las copio. Bueno, no, qué crees lo que sea así. ¿Qué es lo que traigan a nosotras? ¡Suscríbete al canal! Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya terminaron de copiar las fórmulas? Voy a copiar entonces las hipótesis alternativas y los criterios de rechazo. Vamos a mover la hojita entonces un momentito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a dictar el ejemplo pues para que copien las fórmulas que les voy a dictar el ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos, ¿Usted ha llegado fue a fomentar el desorden? No está dejando a la niña copiada. No está dejando a la niña copiada. ¡Suscríbete al canal! 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 No está dejando a la niña copiada. ¡Suscríbete al canal! Y también les está dictando a la otra. ¿Es que usted las va a dictar a todas o qué? No, está dictando el ejercicio. ¡Suscríbete al canal! Ya lo saben. Bueno, les voy a dictar el ejercicio Dos compañías Ofrecen soluciones Ofrecen soluciones Si hacen silencio, muchachos, nos rinde, ¿sí? Soluciones, ¿sí? Para la comunicación en una organización Punto seguido En una organización La compañía uno ofrece la solución Por medio de software libre, coma Julián, ¿por qué no está copiando el ejercicio? Sigue con el parcial O sea que ese es el parcial de probabilidad Si quiera, ¿ok? La compañía dos ofrece una solución Software libre, coma La compañía dos ofrece una solución Julián, ¿puedes hacer silencio? Silencio Manuel, de la bulla La compañía dos ofrece una solución Por medio de un aplicativo Significativamente costoso Manuel, de la bulla Manuel, de la bulla Se hacen 25 pruebas para estimar la capacidad de respuesta de las soluciones Se hacen 25 pruebas para estimar la capacidad de respuesta de las soluciones La compañía dos ofrece una solución Encuentre Si hay diferencias Hernando, deje la huya, por favor Entre ambas soluciones Asumiendo que ambas varianzas son desconocidas y diferentes Use alfa igual a 0.1 Use alfa igual a 0.1 Y el compañerito ya se fue Si aburrió va a estar chateando en clase y ya se va ¿Por qué están acá? Ya los compañeros se son Ya lo citaron Ah, ya arregló por Facebook A las cinco y media Si vaya que está sobre el tiempo Vaya al baño primero Y después va ¿Cómo? ¿Acompañados? ¿Media 15 y desviación 8? Sí La niña se está prestando atención Eso, voy a votar por ella Ellos sí la acompañan Que voten es otra cosa Bueno, el ejercicio Primero, ¿qué tenemos que calcular? Vamos a calcular los grados de libertad Más conocidos como B La fórmula de B La tienen ustedes copiada Es esta que yo tengo en la parte de arriba Pero no puedo mover la hoja Y es Cuatro dividido veinticinco Más sesenta y cuatro Dividido veinticinco Todo al cuadrado Sobre Cuatro dividido veinticinco Deje la hoja por favor Al cuadrado Dividido veinticuatro Más sesenta y cuatro Dividido veinticinco Al cuadrado Dividido veinticuatro ¿Cuánto hay eso Compañeritos? ¿Cuánto hay eso? ¿Cuánto hay eso? Pero es que decían en la fórmula Apliquen la fórmula ¿Cuánto hay eso? ¿Cuánto hay eso? Pero ya está ahí Apliquen la fórmula Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tercero ¿cuánto da? 20 menos 15 sobre raíz cuadrada de 4 sobre 25 más 64 sobre 25. ¿A qué va a invitar? Yo era esperando a que usted me dijera que le pixeló. Por eso no lo iba a subir. Ahí me dio 3.0317. ¿Les da lo mismo, amiguito chateador y compañerito? No, les doy otra cosa. Bueno, digamos que de acuerdo que a mí me dio. Ah, bueno. En la tabla T me van a creer que el valor de T de 0.05,27 es igual a 1.703. Por lo tanto, según el criterio de rechazo que está aquí, ¿cierto? Dice que el valor absoluto de T de 0, o sea, 3.0317 es mayor que 1.703. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que yo rechazo H0? ¿Cuál era H0? O sea, si no la copiamos. Mi 1 igual a mi U2, H1, mi 1 diferente de mi U2. Recuerden que la profe puede equivocar a los estudiantes, ¿no? Listo. Ay, qué pereza eso así, sí. Por eso a mí no me gusta hacer parciales. Vamos a ver. Ya salimos de las medias. Vamos a ver las varianzas y las proporciones y terminamos listo. Entonces, paciencia ese momentico para que se vayan a comer ahorita. Antes de entrar a la clase que sigue. Vamos a ver. Les voy a copiar aquí el título. Inferencia. Sobre las varianzas. De dos poblaciones normales. ¿Quién puso inferencia con H? ¿Quién puso inferencia con H? Con H. ¡Ah! ¿Usted es profesor de español? ¿Usted es profesor de español? No le da vergüenza. Gracias. Gracias. Desafortunadamente, esta no es la clase de él. Esta es la mía. Pregúntele a Carlos que yo con ellos trabajo soy pero cuchilla. Yo le hago parciales. Pero era la clase del sábado que es X traspuesto de X por X a la menos uno por X traspuesto Y. A ver si va a quedar con ganas de pedir que le haga eso. Es puro enfoque más social. A ver si multiplicando matrices le va a ir mejor que escribiendo inferencia. Aquí le tengo el parcial. Luis. Sí, Luis, por favor. Pero deja el parcial ahí. Llama a Luis para que él venga y lo recoja. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué sobra! ¡Qué sobra! ¡Me extraña, me extraña! ¡Profe! ¿Nos habéis cancelado? ¿Vean? ¿Cómo? Eso es confianza. ¿Puede más cancelar? ¿Puede cancelar qué? ¿Malveño? Sí, ¿quién le dijo que no? Yo no he montado el 40%. Pero me meten en mi pie. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuál es tu recomendación? Mi recomendación siempre será que siga hasta el final. ¡Ah! ¡Ole, me está echando la mina así! ¿Qué le hace? ¡No, no! ¡No, no! ¿Te das cuenta que eso no es lo tuyo y ya? ¡Ah! Bueno, entonces, hipótesis alternativas. No a la le legally Le fuera a la STE Poteate ¿Quéadow No oiga Felipe usted que está haciendo ahí ese recocha esa es una sigma cuántas veces le tengo que decir pero usted va a obedecer cuando yo le diga que eso es una sigma y listo que quiere salir al tablero quien quiere salir al tablero se los voy a leer porque está muy largo copian lo más importante es F de alfa medios coma N1 menos 1 coma N2 menos 1 es una coma deja de gozarte de mi letra si Carlos entonces ¿qué irá a decir Elsa apenas conozca a la profe? ¿qué Carlos? paso desapercibida no crean para el monitoreo de pacientes con enfermedades que requieren vigilancia médica en todo momento se estudia la posibilidad de un dispositivo médico que envíe información en tiempo real con la posibilidad de que el paciente regrese a su casa para ellos estudian dos medios de transmisión correo electrónico y teléfono móvil estos si lo copian ¿cierto? se toman 20 muestras de cada uno de los medios de transmisión Julián copia pues Felipe no distraiga Julián me hace el favor se toman 20 muestras de cada uno de los medios de transmisión la varianza es de 1.96 para el primero y 2.13 para el segundo la varianza es de 1.96 para el primero y 2.13 para el segundo encuentre si hay diferencias entre los dos medios de transmisión eso son varianzas es gama 1 cuadrado igual a la gama 2 cuadrado ¿qué? ¿cómo así? Carlos acépte a la del micrófono que yo creo que lo que me estás preguntando es importante profesor eso es sigma ¿cierto? sí ese sigma al cuadrado distinto a sigma 2 al cuadrado eso tiene que ir al frente de la F al frente ¿cómo así? es que usted los copia al frente ¿cierto? sí ese criterio de rechazo es para cada una sí entonces tienen que ir al frente ¿no? sí y ahí no está el frente ¿cómo? así es que yo no sé no hace la flechita pues vea este es el de este este es el de este y este es el de este así ¿cárselo? Carlos ¿cárselo así? sí sí gracias bueno por eso dije que era importante lo que estabas preguntando encuentre si hay diferencias entre los dos medios de transmisión use un nivel de confianza del 95% vamos a hacer el ejercicio aquí es importante que presten atención porque aquí hay una tabla diferente que es la tabla F la tabla F no es difícil de encontrar solamente que la tabla F ya no es una hoja ya no son dos hojas sino que son cinco hojas ¿sí? cada hoja es para un nivel de confianza diferente y lo único que yo hago es buscar la hoja adecuada para mi nivel de confianza y buscar el valor según los grados de libertad eso se los puedo explicar el sábado o lo pueden mirar en el video del semestre pasado o le pueden preguntar a Carlos que Carlos debe saber que buscan en la tabla F no es difícil listo no es difícil entonces vamos a hacer el ejercicio primero N1 ejemplo H0 ¿sí? sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado sin gozarse mi sigma por favor H1 sigma 1 cuadrado diferente sigma 2 cuadrado ay, Yanis y compañía dejen de pelear y Felipe me prende el micrófono mi al favor ¿cómo están prestando tanta tensión? listo entonces ahora F0 es igual a 1.96 dividido 2.13 y eso me da 0.9201 listo ahora ¿qué dice? ahí dice que yo tengo que buscar en la tabla el valor F0.025 coma N1 menos 1 ¿qué es? el tamaño de muestra de la que yo puse aquí en el numerador este es N1 ¿sí? y aquí este el valor el valor correspondiente a el denominador o sea N2 ¿esas son varianzas o desviaciones? esas son varianzas entonces no hay que ponerlas al cuadrado entonces 0.025 coma 19 coma 19 yo en la tabla F entonces busco de todas las hojas de la tabla F la que corresponda a 0.025 o en el caso de la que se las mandé porque yo les saca leer use un nivel de confianza del 95% nivel de confianza es igual a 1 menos alfa ¿listo? y como la hipótesis alternativa está en términos de diferentes yo tengo que buscar alfa medios entonces 0.025 en la tabla que yo les mandé buscan la hoja correspondiente a el nivel de confianza de 0.97 7 5 del tamaño de muestra del numerador y el tamaño de muestra del denominador en el ejemplo decía que se tomaron 20 muestras para el primer medio de transmisión y 20 muestras para el segundo medio de transmisión 20 menos 1 19 generalmente ¿si Carlos? si entonces ese valor en la tabla F es 2.526 es el valor en la tabla F yo la traje pero no se puede proyectar debido a la velocidad de transmisión van a intentar buscar ustedes y si no miran en el video de el semestre pasado y si no le preguntan a Carlos y si no el sábado les enseño pero tienen que traer las tablas ¿listo? listo entonces como 0.9201 no es mayor que 2.526 yo no puedo rechazar H0 o sea yo no puedo afirmar que esas varianzas sean diferentes ¿samos sí o no? listo ¿ustedes se sienten en capacidad de hacer el siguiente ejercicio que es de proporciones? no ¿lo hacemos? sí listo el siguiente tema se llama inferencia sobre proporciones Lys 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 por favor Lys por favor Lys con mucho gusto Felipe inferencia sobre proporciones de dos poblaciones H0 P1 igual a P2 Listo ¿Qué está ahí si el producto utilizo? Z0 P1 gorro menos P2 gorro sobre raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro por 1 sobre N1 más 1 sobre N2 P gorro es igual a X1 más X2 sobre N1 más N2 1 sobre N1 1 sobre N1 más 1 sobre N2 1 sobre N1 Así como habla es hipótesis alternativas y criterio de rechazo P1 diferente de P2 P1 mayor que P2 P1 menor que P2 ¿Qué criterio de rechazo? Z0 mayor que Z alfa medios Z0 mayor que Z de alfa ¿Y Z0 menor que Z de alfa? ¿Qué menos Z de alfa? ¿Cómo sabe? Z1 mayor que Z de alfa? Z9 mayor que Z de alfa Z1 mayor que Z de alfa Z1 mayor que Z de alfa como Carlos no puede ir a clase y por cual es el x o y motivo si el laboratorio es toda la mañana y la clase es en la tarde no es que tengo parcial de física parcial a que horas si de pronto no puede ir a clase tiene menos punto cinco en el trabajo por cada minuto que no haya asistido a clase yo también opino que es tiranía Carlos se me desatrasa o yo además usted asistió a la clase del semestre pasado y están los videos del semestre pasado bueno entonces vamos a ver el ejercicio en una muestra aleatoria de quinientos adultos esto es alfa 12 alfa medio o si es que alfa 12 en una muestra aleatoria de quinientos adultos se encontró que trescientos ochenta y cinco estaban a favor de aumentar el límite de velocidad en una muestra aleatoria de quinientos adultos se encontró que trescientos ochenta y cinco estaban a favor de aumentar el límite de velocidad coma mientras en nuestra muestra aleatoria de cuatrocientos adultos se encontró que doscientos sesenta y siete estaban a favor de aumentar el límite de velocidad se centra y siete estaban a favor de aumentar mientras en otra muestra de cuatrocientos adultos se encontró que doscientos sesenta y siete estaban a favor de aumentar el límite de velocidad ¿existe alguna diferencia entre las personas de ambas muestras? ¿en cuanto al apoyo para aumentar el límite de velocidad? ¿existe alguna diferencia entre las personas de ambas muestras en cuanto al apoyo para aumentar el límite de velocidad? ¡Chao! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 385 sobre 500, P2 gorro, 267 sobre 400. P1 gorro da 0.77, P2 gorro da 0.6675. P gorro es igual a 385 más 267 dividido por 400 más 500. A mí me da 0.7244. Amiguis, puedes revisar los cálculos. Z0 es igual. ¿Cuál va a ser el de pe gorro? El de pe gorro. Por favor, devuelva la calculadora a la niña. 0.77 menos 0.6675 sobre... Les voy a subir la hoja para que puedan ver. Sobre raíz cuadrada de 0.7244 por 0.2756 por 1 sobre 500 más 1 sobre 400. A mí Z0 me da 114.091. Todo de memoria, todo de memoria. Yo hice los cálculos así rápido en mi memoria y los encontré. Sí, profesora. ¿Cuál va a ser el de peor? Peor, le toma la muestra. ¿Cuál va a ser el de peor? X1 sobre... 775. 775. ¡Listo! Hay que buscar en la... Como este es el H1, ¿cierto? Que hay que buscar en la tabla Z de alfa medios, ¿cierto? Y eso es igual a Z de 0.025. Y eso es igual a menos 1.96, como lo pueden comprobar en su tabla de 0.025. Eso va a menos 1.96. Entonces, como Z0 no es mayor que menos 1.96, rechazo H0. ¿Cómo así? Si hay diferencias entre las dos muestras. ¿Listo? Esa es de la Z corazón de la normal. Fue un placer. Fue un placer. Nos vemos el sábado. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Acérquese al micrófono, acérquese al micrófono, que es que así de lejos no les escucho nada. No le escucho nada. Acérquese al micrófono. ¿Ya ahorita los políticos? Vamos a poner un saludo con el momento en el segundo. A la Z1. Vocêscatolen. Ya, argue que mладen diferentes. Ya les dieron al Jaleco. Opa. Ah, ¿Ahora te llegan? ¡Ah! ¿Bravá de boca? ¡Ah! Y es que se abran en el texto! ¡Ah! ¡Gracias!